Hola, ¿qué tal? Ya estamos a miércoles. ¿Has visto qué rápido os ha pasado la semana? Bueno, pues ya sabes que eso significa que volvemos a tener nueva edición de Smart Trends. Esos cacharritos tecnológicos que estoy seguro que te encantan al igual que a mí. Por cierto, nos presentamos. Yo soy Anibara y me puedes escuchar todos los fines de semana de 3 a 8 de la tarde en la radio, en Cadena 100. Pero hoy venimos a hablar de plantas. Sí, sí, ¿te lo quieres perder? No, pues aquí comienza Smart Trends. ¿Y si te pasa como a mí que en casa solo tengo plantas artificiales? Porque las naturales, oye, se me terminan muriendo. Ya sea porque no les echo agua, que suele pasar, no están suficientemente cerca de la ventana y no reciben suficientes horas de luz. A lo mejor se te olvida echarles abono. Bueno, pues todo esto se ha terminado porque la tecnología ha venido a ayudarnos. Sí, hoy te vengo a presentar el monitor de plantas. Son, mira, te he traído dos de ellos. Y básicamente esto cómo funciona. Tú lo que haces es introducir esto en la planta, en la tierra, que quieras cuidar y que quieras que no se te vuelva a morir. Bueno, pues esto tiene un montón de sensores que va a analizarte el pH, la cantidad de humedad, la cantidad de luz que recibe, si está bien regado, si tienes que echarle abono, si tienes que echarle fertilizante. Vamos, que con esto, si se te mueve una planta, ya es para echarte a temblar. Por cierto, que los cacharritos estos, este en concreto, tiene una base de datos de más de 3.000 tipos de planta. Es decir, que cualquiera que tengas por casa va a funcionar y para cada tipo de planta te va a decir qué cantidad de agua necesita, qué cantidad de horas de sol y qué cantidad de abono tienes que echarle. Y dices, oye, esto es muy difícil de utilizar. Para nada. Coges un aparato de estos, lo clavas en la tierra, en el tiesto, al lado de la planta que quieras que no se te muera, justo hasta la parte negra. Y a partir de ahí lo único que te queda es vincular esto con una aplicación que te descargas en tu smartphone, en tu móvil, y que va a hacer que se transfiera la información del aparato a tu móvil. En este caso, estos aparatitos son de la marca Xiaomi. Tendrías que descargarte la aplicación MiPlants. Por cierto, la conexión entre el aparato y tu móvil va a través de Bluetooth. Vamos, que cualquier móvil actual tiene este tipo de conexión, así que no vas a tener problema para que esto se comunique con tu móvil. Y te he dado la información. Luz, agua, abono. Y mucha gente que me ve con esto plantado en mi tiesto me pregunta, ¿es realmente fiable? Pues yo no sé si es hasta qué punto fiable, pero sé que desde que tengo esto, las plantas no se me han vuelto a morir. Más cositas. Aquí dentro hay una pila de botón que es lo que le da energía y hace que funcione y que se pueda conectar con tu móvil o que esté recogiendo datos continuamente. ¿Cada cuánto tienes que cambiarla? Yo desde que lo tengo, desde hace unos tres meses, no he tenido que cambiarla nunca. Dicen que dura hasta un año. Así que vamos, la pones y te olvidas. ¿Qué me dices? Oye, yo es que además de tener plantas dentro de mi casa, las tengo fuera, ya sea porque tienes un jardín o una terraza. Bueno, pues no te preocupes porque vas a poder ponerlas tanto dentro como fuera de casa. Están completamente preparados estos aparatos para que aguanten las inclemencias del tiempo. Es decir, que si tú lo dejas fuera y te llueve, no se te va a romper y vas a tener un aparato, bueno, prácticamente para toda la vida. Y ya si hablamos de tema precio, dirás, ¿esto cuánto cuesta? ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Saber cuánto me voy a tener que rascar el bolsillo? Bueno, pues no son caros. Cada aparato de estos lo compré por internet por unos 15-16 euros. Es decir, que por ese precio vas a hacer que no se te mueran las plantas nunca más. Yo para mí es una inversión buenísima. Y si te ha picado la curiosidad por tener uno de estos, por lo menos para probar si te funciona, ya te digo que a mí sí, su nombre es Flower Care, es de la marca Xiaomi y lo puedes encontrar haciendo una búsqueda en internet. Ya sabes, por unos 15-16 euros te llevas uno de estos a tu casa. La semana que viene volvemos con una nueva edición de Smart Trends. Ya sabes que si tienes dudas, las contesto todas a través de las redes sociales en el Twitter de Cadena 100 con el hashtag Smart Trends todo junto. La semana que viene, lo dicho, volvemos con una nueva edición y con otro nuevo aparato tecnológico de estos que estoy seguro que te va a encantar. Espero que pases una feliz semana. ¡Chao!